Los ingredientes para nuestro solomillo de cerdo a la miel y mostaza son obviamente un solomillo de cerdo en este caso, miel, una mezcla de especies en las que hemos puesto obviamente granos de mostaza, romero, tomillo, pimienta negra, sal, esto es un poco al gusto de cada uno. Yo también le he echado nuez moscada, le he echado cominos, molidos, etc. O sea que es un poquito al gusto de cada uno, pero bueno, yo digo más o menos luego en los ingredientes toda la mezcla que he puesto. Y vamos a ponerle luego de acompañamiento unos pimientos del piquillo picantes. Como veis, unos elementos súper sencillos y vamos a hacer un plato digno de cualquier mantel. Como primer paso hemos desempasado el solomillo y lo que vamos a hacer es quitarle, supongamos, esta capa de grasa que para mi gusto no va a aportar nada y que con un cuchillito bien afilado la podemos quitar perfectamente. Quitada la grasilla, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a utilizar, que antes lo puse entre los ingredientes pero no lo mencioné, una bolsa de horno. Las podéis encontrar en cualquier supermercado ya y sirven entre otras cosas para que los ingredientes no nos salten a... En el horno se haga mucho mejor, se haga en su propio jugo, o sea que se cocina muchísimo mejor que si lo hiciéramos directamente en una bandeja porque no pierde tanta humedad, etc. Y encima con la cosa de que nos ahorra el horno. Y no tenéis que tener ningún problema porque ni se funde ni nada porque eso no es un plástico especial para horno. Lo que vamos a hacer ahora es introducir dentro de la bolsa las especias que tenemos y el solomillo lo podéis poner todo de entero o en dos partes. Yo lo voy a cortar en dos trozos, aunque luego lo corte luego para la presentación en algún trocito más, pero para que se hagan mejor lo voy a hacer en dos trozos. Pero el que quiera lo puede hacer de nuevo, en uno solo. Primero cortamos los dos trozos de su domillo y las especias las vamos a poner dentro de la bolsa. Es bastante resistente, sobre todo si no ponéis piezas de carne que tengan hueso, etc. que la pueden pinchar, la verdad es que son bastante resistentes. Entonces metemos todas las especias en ella. También se pueden encontrar estas mezclas de especias ya hechas con la bolsa y tal, pero yo a mí me gusta hacerla más de forma natural. Entonces la ponemos los dos trozos. Movemos bien la bolsa para que la mezcla de carne se nos pegue o la carne se nos pegue a la mezcla de especies. Y lo único que tenemos que hacer luego es cerrar nuestra bolsa. Cuando la vayáis a cerrar, la bolsa es muy grande, no la dejéis muy holgada porque el aire se calentará y se empezará a hinchar como un globo y es posible que estalle o se os pegue a las resistencias del horno. Entonces contra menos capacidad de posibilidad de hincharse, mejor. Como veis ya está toda la mezcla bien pegada a la carne. Normalmente vienen en la bolsa unas cuantas bolsas y unos cuantos cierres. Entonces lo único que tenéis que hacer es ajustar bien, separar la carne, obviamente para que se haga bien. Tampoco tiene que ir embutida ni al vacío la carne, pero sí cerradita. Entonces veis unas vueltas a eso y el cierre estés como las abrazaderas de los cables de la luz, etcétera, etcétera. Pero con la salvedad de que estas no se van a pudir tenerlos, no claro. Como veis ya está todo cerrado. Y ahora lo vamos a poner en una bandeja del horno. El horno lo había precalentado a 180 grados y lo vamos a tener unos 30-40 minutos porque no es muy grande el solomillo y entonces creo que en ese tiempo se habrá hecho de sobra. Entonces a los 20 minutos le echamos un vistazo, le podemos dar la vuelta y le vamos a seguir cocinando. Y luego ya sabéis, sacarle y punto. Un plato súper sencillo, rápido, que cualquiera pueda hacer. Como os he comentado antes, ya sabéis, no dejéis la bolsa muy holgada porque fijaros, lo poco holgada que la dejé y estaba como un globo dentro del horno. Lo que vamos a hacer ahora es darle la vuelta para que se haga un poco más también por el otro lado. Han pasado unos 17 minutos, lo voy a dejar otros 10 minutos por el otro lado y yo creo que más o menos estará hecho. Comprobamos que el solomillo está hecho, como veis está perfecto y súper especiadito. Y lo que vamos a hacer es recoger lo que es toda su salsita y la mezclaremos con un poquito de miel, que es la que nos va a servir como base de la salsa. Como veis no hay mucho, pero el suficiente para lo que nosotros queremos. Siempre podéis hacer un poco más con un poco de caldo, pero nosotros tenemos más que sobrar con esta. En un cazo ponemos lo que es toda la salsita que nos ha salido de la bolsa, salsa, caldo de los propios solomillos, etcétera, de la propia condensación. Lo vamos a poner al fuego y le vamos a añadir un buen chorrito de miel. Con estos nuevos utensilios que hay, sale muy fácil. Con que sea más o menos como dos cucharadas de miel, más o menos, sea suficiente. Recuerda que se necesitaría un par de cucharadas o tres por ración. Tampoco tiene que ser una salsa súper dulce. Lo que vamos a hacer ahora es dejar que hierva un poquito. Si queréis, como veis tiene muchos granitos de las especies que hemos echado del romero, del tomillo, etcétera, etcétera. La podemos pasar por un colador y nos quedará muchísimo más fina, obviamente. Con lo cual va a quedar más presentable que sin tanta especie que a lo mejor luego en los dientes a la gente le molesta. Para la presentación del solomillo hemos puesto unas tiritas de pimiento rojo en el fondo, nuestro solomillo encima y nuestra salsa de miel que hemos puesto por encima del solomillo. Como veis ha quedado deliciosa, se podría haber puesto la miel para que caramelizara más el solomillo, pero tampoco quería que quede tan churrascoso y también por presentarlo de una manera más original. Ahora cuando termine os lo enseño. Nuestro plato terminado. Como veis un aspecto delicioso y un olor aún muchísimo mejor. Sencillo, rápido y que cualquiera pueda hacer en su casa. Ánimo y al favor. Ánimo y al favor.